hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver tres indicadores muy interesantes déjenme en los comentarios qué indicadores piensan que voy a utilizar con estos indicadores pues haremos la direccionalidad la fuerza del precio y también como pista en estos indicadores tenemos límites por lo tanto más o menos ya se puede hacer a la idea que indicadores vamos a utilizar así que déjenmelo en los comentarios por otro lado como siempre he dejado en la descripción de este vídeo dos enlaces no mi grupo vip y uno a mi telegram personal de esta manera ustedes van a beneficiarse muchísimo únicamente es que me la palabra vip o vip a mi telegram personal y así podrán acceder así que amigos vamos a intentar obtener el máximo de ganancias posibles ahora sí comenzamos muy bien amigos nos encontramos en el mercado con los tres indicadores ya conectados tal como habrán adivinado uno de los indicadores tiene límites entonces aquí vamos a abrir un trade hacia arriba porque bueno aquí como podemos ver el precio está oscilando entre el segundo nivel y el tercer nivel de los canales de kelner por esta razón pienso que el precio aún tiene que deambular un poquito más y atacar la segunda media móvil a pesar de que el precio va a continuar bajando porque la tendencia es bajista el precio tiene que rebotar para continuar su caída por lo tanto pienso que eso es lo que va a pasar en esta situación así que ahora esperemos el resultado de nuestro trade genial amigos pues ya lo tenemos nuestra cuenta tenemos 393 dólares esta será la cantidad que abriremos el siguiente trade por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es buscar otro buen punto de entrada para continuar y de esta forma continuar obteniendo estos grandes beneficios amigos vamos a esperar un poco más a ver si aquí podemos abrir otro trade mejor cambiamos el par de divisas y aquí en esta situación lo que estamos viendo es claramente como hay también un canal bajista la tendencia es bajista sin embargo aquí vemos que el precio ha rebotado bastantes veces y si vemos macd vemos que el precio no cruza la media móvil de color roja por lo tanto yo pienso que el precio va a continuar subiendo y eso es lo que espero en esta situación que el precio vaya a atacar la segunda media móvil de los canales de kelner por lo tanto vamos a esperar el resultado de nuestro trade genial amigos lo tenemos en nuestra cuenta ya tenemos más de 700 dólares así que por el momento vamos bastante bien vamos a continuar y vamos a buscar el siguiente punto de entrada pero antes déjenme en los comentarios que les está pareciendo el uso de estos tres indicadores y por otro lado si tienen alguna pregunta déjenmela para yo responderlo en los siguientes vídeos muy bien aquí qué es lo que estamos viendo una tendencia claramente bajista vemos que hay un montón de velas rojas que han superado incluso los canales de kelner ha superado el límite inferior por lo tanto aquí lo que podemos esperar es que el precio continúe bajando por eso hemos abierto este trade por dos minutos hacia abajo ya que pienso que el precio tiene que continuar bajando y eso es lo que va a pasar a continuación por esta razón hemos abierto aquí este trade por dos minutos para darle el tiempo suficiente al precio como para que continúe bajando podría haberlo abierto en un minuto pues sí podría haberlo hecho sin embargo he preferido asegurar y de esta forma a poder obtener ganancias de una forma pues un poco más cómoda y con más garantías de que el precio pues va a continuar bajando porque cuando se trata de direccionalidad y de fuerza tal como vemos en macd si le damos un poco más de tiempo al precio entonces nos aseguramos de que el precio va a ir en esa dirección y por lo tanto vamos a obtener los beneficios que deseamos entonces amigos vamos a esperar el resultado de nuestro trade y nada amigos ya lo tenemos en nuestra cuenta tenemos más de 1400 dólares así que el siguiente trade que vayamos a abrir lo abriremos por esta misma cantidad también por 1400 dólares ahora vamos a buscar en el mercado otra buena situación para poder trabajar pero antes amigos siempre tengan muy en cuenta la direccionalidad del precio y la fuerza con la que se mueve el precio aquí en esta situación vemos que hemos superado el segundo nivel de kelner por lo tanto el precio debería continuar subiendo intentar atacar el límite superior le vamos a dar dos minutos también de margen de tiempo para que de esta forma el precio pueda recomponerse y atacar la parte superior creo que no vamos a tener ningún tipo de problema porque macd también nos está asegurando de que el precio va a continuar subiendo ya que no hay un cruce de las medias móviles y las medias móviles se están separando cada vez más la una de la otra si nos fijamos en el histograma vemos que los volúmenes al alza están subiendo y si nos fijamos en zig zag pues también vemos que la tendencia iba hacia abajo sin embargo ahora mismo está subiendo por lo tanto amigos yo pienso que en dos minutos el precio debería continuar subiendo y atacar este límite superior del precio y recuerden que si tienen alguna duda alguna pregunta sobre esto sobre cómo se utilizan estos indicadores pueden dejármela en los comentarios de igual forma pueden ver mis otros vídeos que también son muy interesantes donde estoy utilizando estos indicadores incluso otros indicadores que les puede resultar pues bastante útiles en el momento de operar ya que los indicadores lo que nos dan es información sin embargo no debemos fiarnos al 100% porque estos indicadores pueden fallar a veces entonces amigos esperemos el resultado genial pues ya lo tenemos en nuestra cuenta ya tenemos más de 2700 dólares por lo tanto el siguiente trade que vayamos a abrir lo veremos por esta misma cantidad por 2700 dólares ahora vamos a esperar un poco y vamos a buscar la siguiente situación aquí en esta situación vemos que las medias móviles en macd se están estrechando cada vez más por otro lado vemos que el precio ha estado atacando en la parte inferior de los canales de kelner por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es verlo en otra temporalidad verlo en 30 segundos para tener más claro hacia dónde se dirige el precio aquí en vez de dos minutos vamos a abrir por un minuto y vamos a abrir hacia abajo porque cambia la temporalidad pues porque vi claramente que el precio se dirigía hacia abajo sin embargo en macd si os fijáis cambio cambio totalmente las medias móviles al cambiar de un minuto a 30 segundos vemos claramente como el precio está intentando bajar significa eso que el precio va a bajar durante bastante tiempo bueno aquí en este caso sí porque tenemos una tendencia bajista pero en momentos de indecisión yo lo que recomiendo es cambiar la temporalidad para ver durante cuánto tiempo podemos abrir un trade eso es lo que hemos hecho en esta situación así que esperemos el resultado de nuestro trade genial pues ya lo tenemos en nuestra cuenta ya tenemos 5000 dólares así que por el momento vamos muy bien ahora vamos a ver la siguiente situación del mercado pero vamos a cambiar la suma y esta vez abrimos el siguiente pues por la cantidad de 2500 abriremos dos trades entonces 2500 está bien ahora es importante que tengan muy en cuenta lo que les he comentado de la temporalidad porque si no tenemos clara temporalidad y nos fijamos simplemente en una temporalidad con la cual no estamos trabajando correctamente entonces podemos obtener muchos errores y podemos perder dinero siempre fijarnos muchísimo en eso muy bien aquí vemos que claramente el precio está subiendo sin embargo yo esperaría un retroceso a la baja es interesante porque de esta manera vamos a asegurarnos ganancias por eso hemos abierto aquí los dos trades porque siempre que siempre que hay una subida tiene que haber una corrección entonces en este caso el precio debería corregir hasta la segunda media móvil de los canales de kelner y de esta manera ahí en ese rebote a partir de ahí pues el precio a lo mejor sí que tendría la oportunidad de continuar subiendo sin embargo como hemos abierto estos trades en un minuto yo creo que el precio tendrá el tiempo suficiente como para no superar nuestro punto de entrada y por lo tanto obtener beneficios a pesar de que el precio quiera continuar su movimiento alcista vamos a esperar a ver qué pasa bien perfecto muy bien que estamos obteniendo buenos beneficios en nuestra cuenta ya tenemos más de 9000 dólares por lo tanto todo está bien ahora como siempre vamos a buscar otra situación para trabajar en el mercado y creo que será la última situación que vamos a ver por el día de hoy ya que tenemos unas buenas ganancias yo creo que me gustaría obtener pues más o menos unos 15 mil dólares con más de 15 mil dólares ya habría conseguido un objetivo diario del día de hoy así que los siguientes trades los abriremos por 3000 dólares y abriremos tres trades aquí hay un cruce a las medias muebles en claramente vamos a abrir un trade a la baja ya que vemos que hasta el límite inferior de kelner aunque da bastante espacio por eso aquí hemos abierto estos tres trades y de esta forma tendremos muy buenos beneficios precisamente porque tenemos el espacio y el tiempo suficiente como para que el precio pues pueda trabajar y así de esta manera obtendremos los beneficios pues deseados por otro lado si tienen dudas en el momento de operar yo siempre les recomiendo que empiecen con un capital pues que ustedes razonablemente puedan puedan trabajar y nunca pongan todo el capital de una por así decirlo ya que a veces es más interesante dosificar cuando no tenemos muy claro una situación y así tenemos el capital suficiente como para recuperar nuestros trades perdedores entonces amigos esperemos el resultado de nuestros tres bien fantástico pues ya lo tenemos lo hemos conseguido en nuestra cuenta tenemos 17 mil dólares por lo tanto hemos superado los 15 mil y por el día de hoy ya voy a terminar saldré del mercado y retiraré todas mis ganancias amigos gracias por quedarse conmigo hasta el final pero quédense un ratito más porque aún queda la despedida así que hasta ahora muy bien amigos espero que les haya gustado muchísimo este vídeo hemos utilizado tres indicadores que nos han sido de mucha utilidad gracias a estos indicadores hemos sabido la fuerza el movimiento y la direccionalidad del precio hemos sabido cuando iba a haber una reversión y cuando una corrección y así hemos obtenido esta suma de 17 mil dólares así que estoy muy contento por otro lado amigos como siempre he dejado en la descripción dos enlaces uno en mi grupo vip y uno mi telegram personal en mi telegram personal ustedes pueden escribirme la palabra clave vip o vip y de esta forma yo les daré las instrucciones para que puedan acceder al grupo vip y así obtener muchas más ganancias ya que les estoy brindando información que les va a ser de mucha utilidad cuando ustedes estén operando en el mercado por otro lado si les ha gustado el vídeo denle like comenten y déjenme saber si les gustó este vídeo y si les gustaría ver más vídeos pues con estos mismos indicadores o por el contrario pues otros indicadores entonces amigos nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo